En el lote del antiguo Idemas se construirá la Villa Bolivariana. Son 576 viviendas de interés social que inicialmente servirán de albergue a las delegaciones que vendrán a los Juegos Bolivarianos 2022. El proyecto tiene un costo total de 70.600 millones de pesos y cada casa costará 126 millones. La urbanización del antiguo lote Idemas es una realidad gracias a la gestión y liderazgo del alcalde Melo Castro González, quien pidió inicio a la construcción de la Villa Bolivariana, uno de los proyectos de vivienda más importantes de los últimos años en la ciudad. Son 576 viviendas de interés social que además de ayudar a disminuir el déficit de vivienda en la ciudad, también servirán de albergue a las distintas delegaciones deportivas que participarán en los 19 Juegos Bolivarianos que se realizarán el próximo año en Valledupar. Las viviendas tendrán un área de 70 metros cuadrados con una inversión social en su primera fase de 7.600 millones, lo que permitirá continuar con la reactivación del sector de la construcción. Las viviendas tienen un valor comercial de 126 millones de pesos, pero otra buena noticia es que recibirán un subsidio por parte del Ministerio de Vivienda, Municipio y Confasesar de un aproximado de 36 millones, por lo que el valor final sería de 90 millones. Nada, una cifra, 500 empleos, eso son 500 personas que van a tener recursos para salir a comprar bienes y servicios, eso es reactivación de la economía por el lado de la demanda, así de sencillo. Ojalá se diera cada rato cosas como esta, en FENALCO estamos contentos de que haya así proyectos como este, porque van a haber más personas que tienen con qué salir a dinamizar la economía. Ferretería el primero, segundo servicios, tercero ya vimos la misma gerencia del proyecto, cuarto energía, quinto, es decir, todo lo que transversalmente contiene una obra, ahí hay muchísima gente que se va a salir beneficiada y eso lo celebramos en FENALCO. Bueno, creo que el proyecto ha surtido unas modificaciones, hay unas garantías en que hoy está Confasesar, que es experta en todo este tema de la escogencia de los beneficiarios, y hay una constructora seria, Carvajal y Soto, con mucha tradición aquí en la ciudad, entonces eso nos indica, además ya no son 900 apartamentos, ya son menos, y creemos que va por buen camino este proyecto y que esperamos que los tiempos den para que se pueda tener listo para la vía bolivariana. Eso hay que reconocérselo, muchas administraciones y hay que decir también que en muchas ocasiones se había planteado un proyecto totalmente diferente a esto, un proyecto de menor valor, unas viviendas de pronto no tan acorde con el desarrollo que trae el sector, entonces eso es lo positivo, que a pesar de que va a ser por fases y que se está contemplando muchas inversiones distintas en adecuaciones, en parques, que son lo que va a generar es un desarrollo integral de toda esta zona. En la construcción de la villa bolivariana se generarán 500 empleos con la contratación de mano de obra local como ingenieros, arquitectos y obreros. Esto es lo que necesitamos para nuestro municipio, más oportunidades, más generación de empleo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.